Vamos a dar un viaje que es ver cuál es el vídeo más visto en la historia de los youtubers y streamers más conocidos de la actualidad aquí en España y Latinoamérica. El mío sé cuál es. Y el del primer participante, creo que todos sabéis cuál es. Porque el vídeo más visto en la historia del RubiusOMG tiene 106 millones de visitas. Parodia de Torero. 106 millones de visitas. Vídeo de hace 11 años. ¡11 años! Gente, este lo conocéis, ¿no? Histórico, sin más. Bueno, gente, vamos con un mítico, con un hombre que nunca ha fallado subiendo vídeos. Willyrex y muy sorprendentemente es GTA Online, nuevo coche, 2 millones y medio de dólares. Capítulo 216, GTA V Gameplay. 11 millones de visitas. ¿Érais de Blogs de Rubius y Mangel, Minecrafteros con Vegetta o Team Call of Duty con Staxx? Yo era Team absoluto Call of Duty. Yo era niño rata cani. Bueno, 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 Vegetta. Me han dicho que hay nuevas cositas en la actualización, ¿verdad? Sí, sí, han puesto un montón… Hostia, yo no me acuerdo de esta época, macho. ¿215 capítulos le metieron? ¡Qué barbaridad! Y atento porque yo… Ibai, esto es el Prime de Willy, en serio. Sí, acróbata, observa. ¡Rrrrrr! ¡Acrobatia del día! ¡Ahí! ¡Has visto! ¡Cuidao! Y esto es GTA Online, tal cual. El vídeo más visto de Willy es uno de GTA de 2016. Mira que este tío tiene 7.600 vídeos solo en este canal. Y ahora vamos a ver el vídeo más visto en la historia del canal de TheWillyRex. Tiene 7.000 vídeos en su canal secundario. 14.500 vídeos que ha subido WillyRex. Y, señoras y señores, el vídeo más visto en la historia del canal de TheWillyRex es de hace tres años. Si te ríes, pierdes. ¡Versión Karmaland! ¡21 millones de visitas! Diría que ya estamos en 3, 2, 1, efectivamente. Hasta aquí, ¿eh? Vale, pues nos da más que de sobra. Voy a ver si empujando así… ¿Me le eches? Así es. A mí me roban. Me roban 6 de Iron. ¡Policía! ¡Policía! Me acaban de robar 6 de Iron. Pero bueno, qué robada. El vídeo más visto de nuestro amigo TheGrefg es un vídeo de hace tan solo dos años. 33 millones de visitas Karmaland Rap. Está muy guapo este tema. Esos son facts. Estoy en la cama. Siento que hay algo que soy… Es que Zarkor y Peter G están muy bien estos temas. … parte del pijama. Arranco la pantalla y ¡pum! Karmaland. Bienvenido al party pico y pa la falsa party. Muy bien, muy bien, muy bien. El vídeo más visto del canal de Vegetta tiene ni más ni menos que 72 millones de visitas. Es un vídeo de hace ocho años. Planeta Vegetta, una gran aventura nos espera. El primer vídeo de Planeta Vegetta. Hey, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Vegetta777 en un copy-tripto de Planeta Vegetta. Y hoy nos encontramos ante el primer episodio de esta nueva temporada… Un servidor de Minecraft donde solo juega Vegetta. Impresionante, ¿eh? El solo, la de millones y millones de personas a las que entretuvo y la de vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos que hizo. Respeto a Vegetta, que en persona lo conocí tres minutos el día que entró en Mad Lions. Hace tiempo ya, cinco o seis años. El vídeo más visto en la historia del canal de DJ Mario, 5 de octubre de 2017. Cumplirá seis años dentro de poco. 35 millones de visitas DJ Mario contra Cristiano Ronaldo. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Grabar con Cristiano Ronaldo? ¿En su casa? Qué leyenda del Mario, eh. Sí, sí, te confirmo que sí. Bueno, chicos, estoy en la casa de Cristiano Ronaldo, que no lo creáis, y está aquí conmigo. Así que vamos a hacer un reto a ver quién es el que mejor… Madre mía, una de piña cabida. Qué nervioso el pobre marito, eh. Tirando aquí unos tiritos con un portero que tenemos ahí de freestyler. Venga, tiros con tiros cada uno, va. Vamos, mucha fuerza, eh. Mucha fuerza. Hay que grabar rápido, eh. Cristiano, gente de DJ tímido. Me lo ha pillao, macho. Ah, la portería es pequeña. Eh, portero. Se lo ha dejao, eh. Seguro que Cristiano le quería ganar a Mario, eh. Otra vez. Tienes que mirarlo. Otra vez. Tienes que mirarlo. ¡Guau! Qué bien, comandante. Mírale, mírale. Tienes que mirarlo. ¿Le miro? Sí. No, mira, esto otra vez. Yo no puedo, eh. Marco esto y gano, ¿no? Si marcas, ha ganado ya, venga. No he marcado ni uno. Madre mía. Cristiano, tío. El primer reto lo me ha dado Cristiano, pero fácil. Fácilísimo. Venga, hombre. Vale, ahora reto del larguero. ¿Lo ves? Lo voy a poner para la otra casa. Mira, ya verás cómo no. Mira, atento, eh. Mario muy nervioso. Es que aquí no se puede grabar bien, chicos. ¡Ah! Bien, bien, bien. Vale, ahí vamos empate de momento, eh. ¡Vale, Mario! Tienes una oportunidad de empatar bien. Le da a Cristiano seguro. Seguro, no tengo dudas, comandante. ¡Oh! ¡Ah! Ya la he liao. Va a ganar, se te acabó. Me da gana ya, eh. Quieres darle así. Ahí va. Pues nada. Pero es que encima se me ha chuleao, tío. Es que eso es de chulear, tío. Chicos, hemos tenido aquí un vídeo con Cristiano Ronaldo. Si quieres, daros un saludo. Aquí el Fade y Mario, ahí, eh. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Y dar like ahí. Chao. ¡Qué grande, Mario! Hiciste historia, güey. El vídeo más visto en la historia de Bayestax. Hace nueve años. Borrachos, fumados y de fiesta. GTA Online con Vegetta, Willy y Alexby. Yo no me acuerdo de esta época del GTA, tío. Sin cara, eh. Se la pela. Eh, eh, eh. Fran, para. Me está disparando. Borrachos, fumados y de fiesta. No sabía que había colaborado Stax con Gerard Piqué ya en 2014. Según el título, me imagino que debe aparecer en este vídeo. Mítico vídeo de GTA, eh. Esto ya lo he vivido una vez. Venga. A sacar aquí, claro, los que seguís esta serie, debéis tener recuerdos top. Dejadme entrar, dejadme entrar. Vídeo más visto en la historia de un mítico, mítico, mítico. Hace cinco años. El niño más pesado de YouTube. 51 millones de visitas. Ey, pero ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Papá, ¿tú crees que da mala suerte casarse en martes y 13? No. Yo creo que es peor casarse en jueves y 15. ¿Por qué? Porque yo me casé ese día. Buah. Esto es chiste de noche vieja. ¿Cuál es el chino más pobre? Chinún centavo. 51 millones de visitas. Con la puta cámara, grabando a todo el mundo a traición para luego sacarlo en tu canal como si fueran tus amigos. Que hasta Márgel, ya con los huevos hinchados, de manera simpática, te echa de ahí. Este lo que es es un tonto del nabo que sus padres... ¡Hostia! Los vídeos de Auron, generalmente, eran él en su setup hablando, ¿verdad? Hasta que empezó en Twitch y empezó a jugar a videojuegos. Vamos con el vídeo más visto en la historia de Alexby. 11.6 millones de visitas. Alexby, Mangel y Rubius. Leer los labios challenge. Hace ocho años, amigos. Y estoy aquí con dos parguelas. Parguela número uno. Hola. Parguela número dos. Si la vida te da la espalda, agárrale el culo. Siempre que es la espalda, deja el culo. Exacto, dice uno en mi infancia. El Whisper Challenge. Qué mítico. Bueno, aquí no hay duda. El vídeo más visto del canal de Luzu Vlogs. 12 millones de visitas. Diez años y medio tiene este vídeo. El camino del éxito. Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase, quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. ¿Qué opina Luzu de este vídeo, gente? ¿Está orgulloso? ¿Se arrepiente de algo? Me gustaría preguntárselo. Yo creo que Luzu este vídeo lo recuerda con mucho cariño. No te digas a ti mismo que voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que están haciendo cosas. ¡Sabe imparable! Mangel Rogel, hace 10 años. 10 millones.6. Doble susto a Rubius. ¿Os acordáis de la venganza que le tenía que hacer a Rubius? Porque me asustó. Bueno, pues hoy hemos visto la película de mamá. Voy a cantar de mamá o lo que sea, que seguro que la cojona. ¿Qué haces? Mamá. ¡Fuck! Hostia, qué susto. ¿Qué ojo les haces? ¡Qué joder! ¡Cada! Qué susto vao el Rubius, coño. Vamos a ver el vídeo más visto de CanecroGamer. Hace 7 años, 1.4 millones de visitas, cómo conseguir ser tercero del mundo. Hoy vamos a hablar un poquito de Pokémon, va a ser una especie de vlog, por así decir. Y en este vídeo de lo que vamos a hablar es exactamente... ¡38 minutos! Nos vemos con el siguiente vídeo. El vídeo más visto del canal de IlloJuan. Vídeo de hace un año. 6 millones de visitas, 6 años preso en una cárcel de Perú. Cuenta su experiencia. Y yo, el... Este es un vídeo que me imagino que muchos lo habréis visto. U os suena, ¿no? Cuatro horas de charla. Se tiraba 6-7 horas cantando esta. ¿Cómo lo hacía? Fuera, coña. No me he visto nunca Billie Jean en directo. Tiene que estar guapo, ¿no? Hostia, pero Juanjo, ¿qué es este inicio? No, no. Es que este es un directo tal cual. Entonces, deberíamos ver el vídeo más visto del MD Show, por curiosidad. El doblaje más ridículo que hemos hecho. Vídeo de hace 3 años. Muy buenas tardes, señores. Hoy vamos a hablar de un libro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Va bien o qué? ¿Ya hace fresquito? ¿Batita? ¿Chill? ¿Se está haciendo el café? Escúchame, esto es... ¿Esto es a lo que, en teoría, se quiere dedicar Juan en 2024? Ahora soy Álvaro Reyes llevar a salir a meterle boca a las niñas. Aquí va este doblaje tan absurdo nuestro cogiendo... ¿Estoy orgando? Que no, te lo juro, mamá. Llama a la ambulancia, por favor. Ay, por favor, qué guapa que está. Ándame. Estoy aquí, andando por culo. ¿Tienes zandía? Ay, nos vemos. Vente para acá. Te voy a llevar atrás un arbuto. Ojo, ojo ahí, ¿eh? Vídeo más visto de Alex el Capo. Minecraft Cacamot. Vídeo de hace 11 años y medio. ¡La madre que me parió! ¡Cacamot! Hola, joven Minecraft tía. ¿No te sientes solo en Minecraft? ¿Te gustaría jugar con tus heces? Con Cacamot podrás craftear tu propio papel de váter, construir tu propio baño y llenar el papel de mierda, con la que podrás molestar a tus vecinos imaginarios. Con Cacamot podrás refinar tu papel manchado de heces en caca, con la que hacer útiles lingotes. Tira tu vieja e inútil arma de diamante y utiliza la tecnología patentada de Cacamot, de mierda condensada para hacer tus armas y herramientas. Hace 11 años decir caca era histórico, chicos, lo tenéis que entender. Esto está guapo hasta hoy. Incluye la posibilidad de craftear una supermierda, que al igual que el resto de este mod es completamente inútil. Cacamot, otro producto… Dice uno, pensar que yo vi esto cuando lo subió. ¿En serio, tío? Un exclusivo de la corporación Mojonazos. Pero espera, aún hay más. Si llamas ahora mismo, tendrás otra copia de Cacamot completamente gratis. Esto es una crítica social a Minecraft y no nos hemos dado cuenta. Vídeo más visto de Perchita de hace 7 años. 6 millones y medio de visitas. ¿Qué pasa, Trolls? Nuevo vídeo con AuronPlay. ¡Hostia! ¡Qué saludo tan guapo tenía Perchita, cabrón! Percha está igual y Auron también. Lo que quieras. Hemos hecho unas mezclas. Vale, vamos a hacerle la mezcla a Perchita y para empezar le vamos a echar un poquito de agua. Hay que ser buena persona. Le vamos a echar un huevo. Mira, 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 mira. Un Actimel. ¡Hostia! ¡KH7! ¡Cómo le gustaba! ¡Cómo le gustaba! Un poquito de agua del váter. Y para terminar, el toque de la casa. Esto le encanta a Jordi Wild. Un poquito de barniz. Así. Esto es lo que le va a caer a Perchita en todo el geto. Vale, voy a empezar a hacer la mezcla de un poquito de agua, un poquito de ajo, un poquito de perejil. Nos cae. Hostia, me apetece verlo entero, eh. Hostia Perchita, tío. De verdad. Hostia puta, tío. Un poquito de comida de gato, un poquito de Coca-Cola. El toque final, que son unas bombas fétidas que he comprado. ¡Cae, cae, cae entero! ¡Ya, a ver! ¡Eh, tío! ¡Me cago en la puta! Siempre igual, tío. Venga, dale. Quítame uno. A ver. Este de aquí. ¿Eh? ¿Nada? Nada. ¿Dos? ¿Música épica? ¡No! 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 ¡Qué puto asco! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué puta mierda, hijo de puta! ¡Qué puto asco! ¿Qué es esto, tío? ¡Huele a puta mierda! ¡Vale, Dios! ¡Qué asco! Oye, me apetece verlo entero, eh. ¡Huele a puta mierda! ¿Es que te has cagado ahí o qué, tío? Este hombre está guapo, eh. Hostia puta. 14 millones de visitas. Vídeo de hace 5 años y medio. ¿Qué pasa, gente? ¡34 kills win! Lo que vais a ver a continuación es la mejor partida que he jugado en todo lo que llevo jugando este juego. Yo a Lolito hubo un momento que yo lo vi en Fortnite, eh. A mí me molaba ver a Lolito por las noches en Twitch un ratillo. Los que jugáis al Fortnite entiendo que notaréis un cambio histórico, ¿no? ¿Qué coño está pasando, gente? ¿Fornite Prime es esto, gente? El vídeo más visto en la historia del Chocas es una reacción a Bizarrap. 5 millones de visitas. Hace un año. A Residente. Bueno, todos los que estéis un poquito pendientes de lo que pasa en la música urbana sabréis que desde Calle 13 Experto. La copia de un clon en Logan Paul del reggaetón Esto es más bajo que ella cu... El pano que le pega a Logan Paul aquí por la cara que ese tío tú. Paz. Paz. Mr. Jagger. Su vídeo más visto es de hace 9 años. 4.6 millones de visitas y es SIDA. Solo aquí, si quieres. Este vídeo vamos a pasarlo rápido. Por protección de este canal de Twitch. El número de Mogadro sí que mola. Yeah, goodbye. Yeah, see ya. Vale. Vamos a dejar de ver este vídeo, chicos. Bueno, el vídeo más visto del Rincón de Giorgio es La venganza AuronPlay laxante en la comida. Hola, buenas. Eh, laxantes en polvo. Vale. El más fuerte que tengáis. Ponme este. Gracias. Genial, muy bien. Ha llegado el día de mi venganza a AuronPlay. Y hace unas semanas me hice una broma telefónica haciéndose pasar por un jefe de YouTube, un directivo, que decía que mi canal era muy negro y que por eso mismo iba a tener muchos problemas en YouTube. Míratelo. Tratamiento del estreñimiento ocasional. Pero esto es justo lo contrario, gilipollas. Yo lo que quiero es estar estreñido. El arroz, ¿no te sabía como arroz con laxante? Como arroz con laxante. Dice que estaba pasteloso el tonto. Tu puta madre, tío. Tío, en serio. ¿En serio me estás diciendo? Es que estaba pasteloso, tenía una textura mierda que… Voy a ir al lavabo, de verdad. Me estoy cagando. Me estoy cagando. Mira cómo se lo pasaba. Mira cómo se lo pasaba. El vídeo más visto de DaniRef. 21 millones de visitas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Live. Hoy estamos aquí en una carrera de motos. Más que una carrera, es una especie de parkour. Muy guay. A ver, me has reproducido. Vamos a la vez totalmente. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Y el mejor es... ¡Dadi! Una carrera que se hizo viral y que el tío era Dios. Luisito comunica 70 millones de visitas hace 6 años probando comida callejera en China. Este vídeo yo lo he visto. ¡Eso lo sé! ¡Jugosita! Vamos a intentar probar el pico. El pico creo que no se come. No, no le gustó mucho. Este vídeo lo hemos visto aquí. ¿Cuál es el vídeo más visto de Sprint? 34 millones de visitas. Hostia, es que este vídeo es muy reciente. Hace un año y medio. Estoy como un analista. Estoy tacho de mi listón. Estoy, choco, estoy. Por el camino que vos. Bueno, 7 años y medio. 141 millones de visitas. El vídeo con más visitas que hemos visto hasta ahora. Historia, simplemente. No hace falta presentarlo. Sin más. Sin más. Sin más. Todo comienza cuando no hay nada que hacer. Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener. Salió en la velada, así ganó y se la pló. Este es el rap de Fernanfloo. Fernanfloo. El rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo. Consiguió hace 7 años la placa de YouTube de diamante. Flanfloo, flanfloo, flanfloo. El rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo. Si no te gusta, andate al chorizo. Si no te gusta, andate al chorizo, coño. El rap de Fernanfloo. Sin más historia. Bueno, gente, falta... El último vídeo. 27 millones de visitas. Ya estoy aquí. Ya he llegado. Ya voy a salvar... ¿Qué decir de este vídeo, gente? El vídeo que necesitas para aprobar selectividad o cualquier examen importante. Vídeo que, por cierto, subí yo mismo cuando no era youtuber todavía. Subía muy poquitas cosas. Y este título lo puse yo y lo subí yo a mi canal. O sea, yo no era youtuber. Vídeo grabado en el ático de mi anterior casa. Yo tuve la suerte de que al ser un décimo tenía un pequeño ático compartido con los vecinos. Esto es antes de irme a G2. Traje que yo creo que utilizaba para comentar el LVP. Los que fuisteis a la selectividad, agradecéis este vídeo. Ya habréis acabado casi la carrera o estaréis en ello. Es un vídeo de hace casi cinco años. Ahí está. Muy, muy top. Chao, chicos. Descansen.